La madrugada del pasado 26 de diciembre un hombre accedió con el coche a esta gasolinera que tenemos aquí, una de las cuatro que hay en esta zona del polígono industrial de Agustinos, y amenazó a uno de los empleados con un martillo hasta que se hizo con todo el dinero recaudado esos días. Un varón llegó a la gasolinera y amenazando con un martillo al empleado que se encontraba en ese momento allí, consiguió llevarse el botín, el importe económico que tenía en la caja registradora. Al poco rato un vehículo similar al que nos habían descrito que había participado en estos hechos apareció ardiendo junto al campo de fútbol de San Jorge. Posteriormente se pudo comprobar que se trataba del mismo vehículo. La investigación ya comenzó a tomar forma hasta que unos días después tuvimos conocimiento de un hecho similar en un bar, en este caso de La Rochapea. Un varón con un martillo también intentaba acceder a su interior. A partir de ahí se centró ya mucho más la investigación y se pudo llegar a la conclusión de que esta persona, un varón de 56 años, parece que es el presunto culpable de esos hechos. Fue detenido, pasó a disposición judicial, se trata de un varón que tiene antecedentes policiales, y el juez de guardia indicó y ordenó su ingreso en prisión. En estos momentos se está investigando su posible participación tanto en la quema del vehículo como en los daños causados en el resto de vehículos que estaban estacionados en el lugar.